Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, Ana, estoy bien emocionado. Llevo un ratito tratando de cachar esta entrevista contigo, así que estoy bien pompeado, como dicen aquí en Puerto Rico, estoy bien emocionado. Para las personas que de repente se conecten porque le dieron click al thumbnail o porque conocen a Ana, hoy vamos a estar hablando con Ana Grau-Pilardel, muy bien, muy bien. Él quise que salga la primera. Sí, 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 pero sale, sale. Y Ana se dedica al marketing digital para emprendedora, que es un tema que me parece súper interesante y vamos a hablar muchísimo de eso. Pero Ana, a mí estas entrevistas me gusta empezarla conociendo un poquito más de la persona y del entrevistado, de la invitada, en este caso de la invitada, porque aunque el pasado de la persona no necesariamente define lo que es una persona, sí ayuda mucho a entender con la persona con la que estamos hablando. Así que, habiendo dicho eso, Ana, me encantaría que me cuentes un poquito de quién es Ana y cómo llegaste a ese mundo del mercadeo digital. Muy bien. Bueno, a ver, long story short, cómo puedo resumir todos los años. Bueno, yo soy vendedora desde que tengo noción. Me encanta vender, me encanta, soy muy estratega. Y desde chiquita he tenido muchos negocios. Tuve mi negocio más grande en Argentina. Soy de Argentina, como se darán cuenta. Y era un negocio de indumentaria femenina. Ahí yo empecé en el 2010, cuando todavía nadie usaba las redes sociales. Mi canal principal era primero Facebook, después fue Instagram. Y como que fui probando muchas estrategias, muchas técnicas. Y desarrollé mi propia metodología anti-algoritmos. Porque yo sé que hoy todo el mundo está como loco con... Ahora se usan dos hashtags, ahora se usan 30 y que el algoritmo y no sé qué. Bueno, yo tengo 13 años de experiencia en esto. Les digo que nadie se va a morir si los hashtags se dejan de usar. Nadie se va a morir si tu reel no tiene alcance, tranquilo. Si tienes una estrategia que sea como a largo plazo, todas estas pequeñas cositas que pueden pasar y que son normales y que van a pasar, no te van a afectar. De hecho, de esa manera fue como trasladé todo mi negocio de Facebook a Instagram. Y después cuando aparecieron los reels, que fue toda una revolución y cambió el marketing digital. Entonces, es como que... Las redes sociales siempre van a estar avanzando, siempre se van a estar actualizando. Entonces, si estamos todo el tiempo tan desesperados con... No sé, ahora no se puede hacer tal cosa o ahora hay que hacer tal otra. No hay forma de disfrutar un negocio y de salir adelante. Hay que tener una mirada más desde arriba y no estar tan en la micro, micro, micro estadística. Así que, bueno, breve introducción de mí. Trabajo en marketing digital hace más de 13 años y me encanta. Vale. Me encanta que fui... Vamos al grano, pero del saque, ¿sabes? No llevamos dos minutos y estamos, pero mira, ahí. Ok. Vamos a hablar entonces un poquito de cómo era el marketing digital cuando tú empezaste en Facebook. Quizás algunos ejemplos, algunas estrategias que en aquel momento funcionaban. Y vamos a hablar un poquito de cómo funcionan ahora. Y de ahí entonces brincamos quizás a Instagram, a la metodología anti-algoritmo que me mencionaste y vamos poquito a poco. Vamos primero a estrategias antes, 2010 Facebook y la estrategia ahora. ¿Qué me puedes contar de eso? Muy bien. Siempre hay que tratar de diferenciarnos de alguna manera. Eso es lo que nos da... Eso es lo que nos permite crecer, lo que nos permite posicionarnos. Es estar viendo qué están haciendo todos, qué funciona y cómo yo lo puedo hacer un poquito mejor. En ese momento, cuando yo empecé con la indumentaria, estamos hablando 2010, 2011, 2012, que solamente se usaba Facebook, no existía Instagram todavía o existía acá en Estados Unidos, pero no en Argentina. Yo lo que veía era que había muy pocas personas que vendían por Facebook, pero fotos así nomás, sacadas, horrible. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Entonces, bueno, tenía una cámara de fotos re fea, pero bueno, funcionaba. Y creo que, no sé si mi marca fue la pionera o de las primeras que en mi país empezaron a hacer esto. Hacíamos sesiones de fotos con modelos, como podíamos, como nos salía. Y la ropa se veía más linda, la ropa te daban ganas de comprarla porque está expuesta de una forma diferente. Y no se usaba en ese momento ir a comprar online porque era como, qué miedo, mirar no estafar. Entonces, sí servía mucho esto de tener una foto linda, tener lindas imágenes, porque eso generaba mucha confianza en la gente y la gente decía, ah, bueno, pero esta marca es un poco profesional. Está bien, vamos a confiar, vamos a animarnos. Entonces, en ese momento, estamos hablando de hace 10 años, 13 años, funcionaba muy bien que todo se viera perfecto. Mientras más lindo, mejor calidad. Eso funcionaba y vendía mucho. Haciendo un salto a hoy, hoy pasa todo lo contrario. Mientras más perfecto es, menos confiamos. Por eso es que yo les digo que para empezar no necesitas una gran producción, no necesitas las mejores fotos del universo, no necesitas el... A ver, no, hay que arrancar y conectar con la gente. Y la conexión se da cuando las personas nos ven y se dan cuenta que somos personas normales, como ellos, que tenemos problemas, que nos cuesta igual que a ellos y que estamos tratando de perseguir un sueño. Ahí es cuando se conecta hoy. Entonces, yo veo ahí una gran diferencia entre lo que era el marketing digital antes y lo que es ahora. Y con esto siempre hago la aclaración. Con esto no quiero decir que no contrates fotógrafo, no contrates diseñador. No, para nada. Sí vas a tener que contratarlo, pero que eso no sea una limitación para decir, hasta que no tenga un aro de luz, no voy a empezar. No, hay que empezar. Correcto, correcto. Y a eso yo quisiera quizás hacerle un paréntesis, porque no es que no estoy de acuerdo contigo, pero creo que es importante, y me corrige si me equivoco, creo que es importante acentuar que, por ejemplo, yo todavía entro a websites en donde las imágenes son de baja calidad, el copy no está bien hecho, las cosas están, y todavía a mí me huele a spam. Yo todavía no confío en ese tipo de páginas web. Creo que es importante mencionar que no es que hagas las cosas mal, es que con el teléfono, o sea, si tú creas una marca personal, por ejemplo, en donde la persona te ve a ti y creas ese vínculo con tu cliente, con ese cliente ideal, pues crea esa conexión. Y al crear esa conexión, te da de la mano poder sacar fotos con el teléfono, de repente hacer TikToks y que las personas te compren, porque el factor, yo no sé quién tú eres, me vas a robar, no existe, porque tu cara está de frente, tú estás de frente. La cara de la empresa o de la compañía, en este caso eres tú, su ese miedo, tú lo quitas tú poniéndote al frente. Y por eso quizás es que eso funciona, porque si no fuera así, por lo menos yo, no sé si es que estoy viejo, pero por lo menos yo todavía página web, que de repente, no sabes, las fotos no están muy, 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 o da ese feeling de, como que yo todavía le cojo cositas. ¿Qué tú crees? Estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo digo que no hace falta que todo sea perfecto, no estoy diciendo que hagan las cosas, sino más. Estoy diciendo que hoy por hoy, todo el mundo tiene celulares que sacan buenas imágenes. O sea, son contados con las manos los celulares que no pueden funcionar. Casi todos te pueden dar una calidad aceptable. Entonces, no hace falta que gastes mil dólares en un fotógrafo si tenés un celular que puede funcionar para empezar. Pero eso no quiere decir que vas a hacer cualquier cosa, cualquier foto con mala luz. Siempre es importante tratar de ser los mejores, como dije al principio. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Y las sesiones súper lindas en estudio. Ok, bueno, eso se está haciendo. ¿Cómo lo puedo hacer con los recursos que tengo hoy? Y bueno, hoy puedo hacerme las selfies y usar con algo y tratar de hacer lo mejor que puedo y ya en unos meses empiezo a ahorrar para invertir en una sesión, invertir en una página web. Pero lo que voy con esto es que son cosas que sí tenemos que anhelar, que sí tenemos que tener en mente, pero no tiene que ser una limitación para empezar. Y siempre hay que pensar en que obviamente una marca que genera confianza es una marca que se ve seria. Entonces, sí, una foto con todo, con las fotos oscuras, borrosas, pixeladas, y no. Pero tampoco necesitas una megaproducción. A eso voy. Correcto, correcto. Vivimos en unos tiempos bien interesantes. Esto hace, como tú dices, 10 o 15 años atrás. Si tú no eras una marca con un logo bien establecida, con dinero para pagar promoción, tú no eras nadie. Hoy día en las redes sociales uno puede crear un vínculo tan fuerte con las personas que te siguen, con esas personas que de repente de verdad quieren tu producto o te quieren a ti como personalidad y vender, ¿sabes? Y ahí es donde viene todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede subir stories, todo el mundo puede influir un poquito como dicen las cosas. Realmente, el mercadeo digital y el mundo del marketing yo lo veo como tan interesante y esto va a seguir, porque las redes sociales llegaron hace un tiempito pero no se van para ningún lado. Esto simplemente va a seguir evolucionando y evolucionando. Ya vimos el, si tú creías que crear contenido en Instagram era fácil con el teléfono, TikTok vino a decirte que es más fácil todavía y que hace falta menos producción todavía y aún así poder vender. So this is just gonna get better de aquí en adelante, pienso yo. Sí, totalmente. Sí, además cada vez hay más tecnologías que nos facilitan el trabajo. Hay herramientas que ni siquiera tenés que armar un guión para hacer un video, simplemente agarrás una plantilla y ya la haces. Y así, y la inteligencia artificial que incluso ya te pueden hacer videos con tu foto y la inteligencia artificial te mueve la boca, o sea, es increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que siempre hay que hacer es tratar de ver cómo me puedo destacar en lo que hay hoy. Va a haber un momento en que todos van a tener videos con inteligencia artificial. Bueno, el mío, ¿cómo puedo hacer para que sea mejor que el de los demás? Con los recursos que tengo, sin necesidad de volverme loco y endeudarme. Correcto. Eso es muy importante. Y una cosa que mencionabas recién es el tema de cuando vemos a una persona que nos da mucha más confianza. Eso me parece súper importante para hablar de eso. Porque justamente ayer me preguntaron en un vivo, yo hago vivos todos los miércoles, y una chica me preguntó ¿se puede posicionar una marca si no salgo yo, si no sale de mi cara? Yo le dije sí, sí, se puede. O sea, hay marcas muy grandes, muy conocidas que están muy bien posicionadas y jamás le vi, no sabemos quién es el representante. Pero es más difícil y esa es una realidad. Con una marca personal vos podés transmitir mejor tus sentimientos, tus valores, tu propósito, chistes del día a día. Con una marca personal vos generás mucha más confianza porque vos decías, ah, bueno, es como inconscientemente si algo sale mal ya sabemos a quién culpar. Claro, claro. Cuando es una marca sin rostro es como vas a tener que incorporar más elementos para tratar de humanizar la marca. No digo que no se puede, pero es un poquito más difícil. Y no necesariamente tienes que humanizar una marca comercial, por eso es que es comercial, pero tienes que entender que si tu metodología de ventas o tu metodología de anunciar esta marca va a ser en las redes sociales, las redes sociales no están hechas para marcas comerciales. Por eso es que tú entras a una marca comercial y a menos que no sea una súper marca bien posicionada, estamos hablando IKEA, Nike, Apple, no tienen seguidores y no, la gente no las sigue porque es que las redes sociales no están, o sea, esto va a sonar un poquito weird, pero las redes sociales no están hechas para vender, las redes sociales están hechas para pasar el tiempo, despejarte y disfrutar. Que tú sepas crear contenido para que esa persona te vea, te consuma y luego te compre, esos son otros 20 pesos y ahí es donde viene crear contenido que es lo que tú haces para vender. Pero yo entro a las redes sociales, yo si quiero comprar un plato, si yo quiero comprar una vajilla cubierta, yo me meto a Amazon, yo no me meto a Instagram, yo no entro a Instagram para comprar. Sin embargo, mucha gente entra a Instagram para pasarla bien. de repente nosotros crear contenido que sea de valor, que no sea too salesy, que no sea muy, 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 te estoy vendiendo, te estoy vendiendo, sino para yo posicionarme como esta persona que hace este servicio o este producto y poco a poco tú generes confianza en mí y en algún momento cuando yo decida decir tengo un curso, tengo unas clases, tengo unas plantillas, ojo, voy a estar este día en este lugar, pues ahí haces la venta. Pero mi opinión, yo pienso que las redes sociales no están hechas para vender y como las grandes compañías no entienden esto, quizás por eso es que no le va tan bien, pero las compañías que tienen marca personal utilizan eso a su favor, utilizan el tú mueves la cara, sabes quién soy yo, sabes cuáles son mis valores, sabes qué es lo que yo proveo, sabes qué es lo que yo opino. Hay mucha gente que se hace de un nombre de una carrera por opinar, son opiniones, pero saben jugar en el juego de las redes sociales que mientras más controversial sea mi opinión, mejor. Voy a estar súper bien o súper mal, pero voy a tener mucho engagement y la gente va a hablar de mí y esos son otros 20. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y me encantó el ejemplo que diste, es verdad, o sea, cuando uno quiere comprar se mete a Google, se mete a Amazon, no nos metemos a Instagram, pero ¿cuál es el poder que tienen las redes sociales? Hablo de Instagram, TikTok o la red social que quieras. En las redes sociales vos podés crear comunidad, vos podés construir tu marca personal dentro de tu empresa incluso y empezar a hablar de cómo interactuás en el día a día con tu producto o tu curso, tu servicio, lo que sea que vendas. Vas mostrando cuánto te gusta lo que ofreces, cuáles son los beneficios, cómo interactúan tus clientes con ese producto y lo que puede pasar ahí es que quizás tus seguidores no tienen ni idea de lo que vendés, no tienen ni idea para qué sirve, pero como vas a estar hablando tanto de eso, se despierta del deseo y decís la verdad que tengo un montón de platos, pero el plato que me estás mostrando lo necesito, lo necesito. Entonces, esa es la magia y eso es lo que nos permite las redes sociales. Si vos querés vender platos, sigamos en este ejemplo, en Amazon, van a llegar las personas que sí o sí querían comprar un plato y si nadie conoce que vos vendés platos, no va a llegar gente ahí a menos que pagés publicidad. Eso es otro tema, aparte. En redes sociales, la gente puede llegar a vos por algún reel gracioso que hiciste y empezar y entrar como en ese embudo y en ese proceso de ¿qué es esto que venden? A ver, ¿y cómo podría hacer mi vida si yo tuviera este producto en mi casa? Y ahí está el desafío de las redes sociales. En ¿cómo hago para mostrar mi producto de forma estratégica para hacer que esa persona que acaba de llegar a mi cuenta no me conoce pase a ser cliente en lo más rápido, en el menor tiempo posible? Y es bien interesante porque hay una estadística que me pareció bien interesante, ahora se me olvida dónde fue que la leí, pero decía algo así que una persona tarda, o sea, a una persona promedio tiene que ver un producto siete veces antes de hacer una compra, que es bien interesante porque si tú te pones eso en la mente y te pones a ver cuál fue lo último que tú compraste, incluso hasta cuando es por Amazon, chances are que tú viste el producto y no hiciste nada, la próxima vez que entraste viste el mismo y viste los ratings, no hiciste nada, luego entraste de nuevo, viste lo que las personas escribían y poco a poco tú vas convenciéndote y no hiciste nada, y la próxima vez entraste, lo pusiste en el carrito pero no compraste, ¿entiendes a dónde voy? Siete veces, which makes sense y al final entonces lo compras, o incluso una persona que está decidida a comprar pasa siete veces antes de hacer la compra y ahí es donde viene, pienso yo, lo genial de las redes sociales que es que tú puedes acelerar ese paso de enseñarte qué es lo que yo hago, oye, si tú eres una persona que crea contenido, vamos a coger el mismo ejemplo de los platos y tú todos los días subes diferentes reels y videos y contenidos de platos, cuando yo quiera comprar un plato sé que te lo voy a comprar a ti porque es que te he visto tanto y me gustan tanto tus platos y he consumido tanto de tu contenido de platos que cuando yo quiero un plato yo sé que es Annie o es la persona que sea y ahí es donde está un poco la magia ¿verdad? de las redes sociales mezclada con la psicología mezclada un poquito con el marketing hasta llegar a la venta. Totalmente, totalmente y lo mejor que tienen las redes sociales es que son gratis entonces cualquier persona lo puede usar cualquier persona lo puede hacer lo único que necesitamos es investigar probar intentar distintas técnicas y si no tenés ganas de probar distintas técnicas contratás a alguien que ya lo haya hecho y que te diga el exacto paso a paso cómo hacerlo pero es fácil es intuitivo es simple vender en Instagram no es algo solamente para algunas personas lo que sí puede pasar es que no sepas hacerlo y ahí es donde viene la frustración y y todos esos sentimientos pero no es porque no se pueda o porque tu producto sea malo simplemente quizás estás usando técnicas que se usaron antes o quizás no tenés como un paso a paso una guía pero vender en Instagram es muy fácil y cada vez es más fácil a veces escucho a veces escucho que me dicen bueno pero antes era más fácil porque ahora con el algoritmo porque Instagram no te muestra yo pienso antes no era más fácil porque antes cuando yo vendía por Facebook éramos cinco personas vendiendo por Facebook entonces nadie confiaba realmente en lo que uno vendía si tenías mucho alcance pero la gente no estaba acostumbrada a comprar online y si querías vender tenías que ir a ferias tenías que repartir folletos tenías que golpear puertas hoy podés hacer todo mientras estás desde tu cama con el celular podés armar los reels entonces si es más fácil que antes tenemos todo a nuestro alcance si no sabemos hacer algo podemos buscar en internet está todo al alcance en nuestras manos y los que tienen éxito son los que dicen ok esto es lo que yo quiero voy a hacer que funcione bueno vamos a ver es fácil vender en Instagram wow que quote más poderoso y voy a ponerle un pin porque quiero hablar de esto es más creo que este video se va a llamar es fácil vender en Instagram porque como hook me parece genial pero antes de antes de vender en Instagram vamos a hablar de lo que mencionaste antes que es diferenciación porque antes de vender hay que diferenciarte y creo que eso es así para todo el mundo en un mercado saturado de lo que sea de ropa de comida de podcasting de mercadeo digital de diseñador en un mercado de lo que sea la estrategia principal usualmente es diferenciación ya sea por mi diferenciador es que soy muy 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 caro soy solamente para un grupo en particular o mi diferenciador es que la calidad de mi producto es excepcional o mi diferenciador es que en mi grupo de no sé en mi grupo profesional todas las las compañías te tratan de una manera y yo te trato muy personal sabes diferenciación siempre es clave como nos diferenciamos Ana que estrategia entiendo que para particular o sea entiendo que para personas en particulares son diferentes metodologías es algo que probablemente es de negocio a negocio de marca en marca pero si tú fueras a pensar en una estrategia un poco global como como nos diferenciamos que estrategias hay para para ser diferentes en el mercado lo primero para mí para diferenciarte uno tiene que saber en profundidad qué hace en su negocio y quizás me estás escuchando y decís ay bueno pero obvio que sé lo que vendo no hay mucha gente aunque no creas que no sabe lo que vende y que yo les digo bueno contame qué vendes y vendo esto vendo esto vendo esto vendo esto y tienen toda una mezcla de productos de servicios de cursos que no se puede resumir en una frase entonces eso sería lo primero ordenar nuestra mente ordenar nuestras ideas y ordenar nuestros productos para que pueda resumirse en yo hago esto para tal persona y lo hago de esta manera o con este método o con esta técnica eso sería lo principal y bueno yo sé que eso tampoco es algo fácil porque también implica muchas decisiones alguien que tiene cinco productos y le va a costar eliminar dos como para diferenciarse con tres entonces acá para posicionarnos para diferenciarnos es muy importante tomar decisiones eso es lo principal lo otro algo que nos diferencia mucho es nuestro propósito como marca o sea por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y quizás también cuando diez años atrás cuando yo tenía mi negocio de indumentaria cuando yo me hacía esta pregunta ¿para qué hago lo que hago? yo pensaba yo quiero ganar plata o sea yo estoy haciendo esto para ganar plata para sobrevivir y esa es la respuesta que escucho que todas me dicen no yo lo hago para ganar plata bueno obviamente que todos los negocios subs o sea nacen para ser rentables nadie dice estoy aburrida me voy a poner a jugar a intercambiar no obviamente que el propósito final es que sea rentable y no está mal no sos avara avara no sos avara por querer ganar plata está bien ahora detrás de ese ganar plata que va a pasar hay que pensar en nuestra historia de vida qué es lo que pasó con nosotros que nos hicieron convertirnos en la persona que somos qué parte de mi vida está conectada con lo que vendo hoy porque obviamente yo Ani Grau no me voy a poner a vender llantas de autos porque no tiene nada que ver conmigo con mi personalidad ni con mi historia pero sí que vendo marketing ¿por qué vendo marketing? y porque yo lo hice durante 13 años entonces tratar de encontrar qué partecita de mi historia se vincula con lo que estoy vendiendo ahora y contar ese es mi por qué esa es mi razón ese es el el valor de mi negocio entonces entender muy claramente qué vendo para quién cómo más mi más mi valor mi propósito eso hace que seas una marca única diferente porque nadie va a vender lo mismo que vos con la misma orientación quizás venden lo mismo que vos pero tienen otro propósito quizás tienen un propósito similar al tuyo pero venden otra cosa entonces creo que la combinación de estos dos factores hacen que una marca sea explosiva y que sea recordable y que la gente tenga ganas de volver una y otra vez sin importar el precio te pregunto viniendo del mundo del mercadeo digital cuán importante para tu entender es el diseño gráfico el diseño de marca el logo los colores sabes cuán importante ese mundo del diseño gráfico para una marca a la hora de ser más rentable de vender si tú fueras a darle un por ciento como tú ves la propuesta de valor versus el diseño sabes cómo tú lo pondrías en escala me costaría darle un porcentaje porque en realidad depende del nivel en el que esté en el emprendimiento porque yo te puedo decir que es 100% necesario obviamente una marca que represente bien sus colores que tenga su personalidad de marca su branding on point obviamente que te genera mucha más confianza y tengas ganas de comprar ahí porque si esta marca es divina pero si yo les digo a una emprendedora que está hace tres meses la identidad de marca es lo primero 100% importante esa emprendedora nunca va a empezar o va a invertir todo su capital ahí y no va a tener productos para vender entonces yo creo que es algo sumamente importante es importante tener claridad también y coherencia en cómo nos vemos porque de la misma manera que vos no le vas a comprar a cualquier persona en vivo o sea vos cuando vas al supermercado cuando vas a una tienda física es muy importante cómo se presenta la persona y si el local se ve lindo o no entonces sí es muy importante pero lo que siempre les digo es hay que empezar y al principio lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos pero siempre o sea nunca olvidándonos de que va a haber un momento en que hay que dar el salto y hay que profesionalizarse profesionalizarse me acuerdo en Mendoza había una marca que vendía muchísimo 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 pero era todo muy casero todo muy casero o sea ok las fotos así nomás la marca o sea el logo era o sea lo hicieron en paint de free pick está bien al principio está muy bien pero yo lo que pensaba es esta marca vende un montón ya tiene recursos para profesionalizarse ya tiene recursos para invertir en una buena sesión de fotos para invertir en una linda página web y se quedaron ahí y se quedaron ahí no siguieron creciendo o sea hoy hablando de 10 años después la marca que yo construí siguió creciendo siguió desarrollándose siguió mejorando y todavía persiste y sigue funcionando muy bien esa marca dejó de funcionar porque nunca se actualizó entonces es muy importante esto recordar que de nuevo es muy importante recordar que al principio hay que empezar con lo que se tiene pero no hay que quedarnos toda la vida con lo que tenemos siempre hay que aspirar a ser mejores cada cuánto tiempo tú entiendes más o menos así que es bueno actualizarse o sea digamos yo llevo empecé llevo unos 10 15 años en el mercado cuánto tiempo pasan tendencias pasa el tiempo tu cliente ideal puede que cambie evolucione mute así como regla general cada cuánto tiempo tú crees que una marca debería estar pensando en hacer un refresh una marca que tenga todos los recursos a su disposición y que ya esté posicionada y que tenga que esté a un buen nivel puede hacer cambios por temporada puede tener una marca un branding de base y en cada nueva temporada modificar la saturación de algún color o agregar algunos elementos a la marca porque si siempre estamos igual siempre 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 estamos igual la gente también se aburre entonces no es que empieza el verano y ahora somos rosados y empieza el invierno y ahora somos azules obviamente no vamos a tener una base de nuestra identidad y podemos ir haciendo ajustes ahora eso es una marca que tiene todo el capital a disposición para invertir caso contrario alguien que todavía no puede invertir tanto si está bueno tratar de una vez al año o cuando haya algún cambio en el negocio por ejemplo como decías cuando cambias de cliente ideal o cuando empezás a dirigirte a otro segmento o si empezás a incorporar otro tipo de productos hacer un pequeño refresh te sirve como para que la gente se dé cuenta que hay un cambio y hey no somos los mismos ahora hay algo nuevo vení a ver qué hay super que tú le puedes contar digamos que haya alguna que otra persona que esté viendo este contenido este video que esté empezando y verdad todos empezamos desde abajo algunos empiezan un poquito mejor que otros algunos tienen ayuda desde el principio otros no se le hace más difícil creo que lo más común es empezar casi de cero con muy poco dinero poca plata con poco para invertir suele ser lo más común digamos que estoy en esa posición estoy empezando me encuentro con este video es como que uff Ana mano estoy empezando llevo tres meses y estoy un poquito triste porque de repente el logo me lo hizo mi primita los colores los escogí en Canva me gustaría que se vea profesional pero no se ve tan profesional las ventas quizás están más o menos cuando tú le dirías a un emprendedor o una emprendedora que esté en esa posición que empiece a preocuparse más por cómo se ve y no tanto por vender vender siempre va a ser importante y creo que eso es lo principal para toda persona que ve este contenido si tú no vendes no hay negocio eso debe ser siempre la meta número uno vender pero digamos que llegó el momento en que esta persona dice me gustaría verme mejor profesional me gustaría que cuando mis compañeros vean mi tienda o mi estudio o lo que sea digan esto es una persona que está haciéndolo de verdad esto no es un hobby ¿en qué parte del emprendimiento tú entiendes que esta persona pudiera ir pensando en eso antes de tomar una decisión? yo diría que o sea es difícil de nuevo decir cuándo es el momento porque también depende de cuán mal está cuán mal estamos partiendo quizás veo el lobo todo pixelado y te digo y bueno cuanto antes pero yo creo que todo tiene que ver con planificación eso para mí es lo más importante y es decir bueno a ver ¿cuáles son mis metas en mi negocio para este año? ok este año quiero alcanzar 5 mil dólares 2 mil dólares 10 mil dólares ok eso va a ser mi goal mi meta ¿qué quiero ¿qué quiero invertir en mi negocio? ¿qué quiero meterle al negocio? quizás es más producción quizás es mejorar la iluminación quizás es mejorar el branding quizás es comprarme un iphone para tener una mejor calidad de videos o de imágenes en instagram entonces creo que lo mejor o sea lo más importante es tener en mente lo que queremos lograr y saber que es algo importante la gráfica es tu puerta al mundo todo entra por los ojos entonces es importante tenerlo en cuenta que en algún momento lo vas a tener que hacer entonces decir bueno viendo mis costos ¿cuándo lo puedo hacer? ¿lo puedo lograr este año? listo me planifico y empiezo a ahorrar para hacer esa inversión porque si no lo planeamos si no lo tenemos en cuenta que en algún momento lo queremos hacer lo pateamos y en el día a día nos olvidamos de que eso era importante ok vender en instagram es fácil yo voy a hacer de la persona que no te cree yo voy a coger el papel de eso no es cierto yo llevo cinco años en instagram no he vendido absolutamente nada no me sigue nadie publico todos los días hago reels las cosas no me salen creo que hay muchas personas en este barco habla un poquito de eso ¿cómo que vender en instagram es fácil? vender en instagram es fácil porque tenés todo el universo a tu disposición lo único que tenés que salir es ir aplaudir hola acá estoy alguien venga venga a ver lo que tengo ahora esto lo vi en una entrevista que tuviste con marco marco más y me encantó me encantó él dijo no te sirve de nada ser consistente si estás siendo consistente con algo que estás mal hecho entonces si vos ves que venís hace 5 años haciendo como me decís ahí un reel por día y no tenés resultados y evidentemente hay algo mal en tu estrategia habría que quizás empezar a ver más material gratuito si estamos hablando de alguien que todavía no puede invertir en youtube hay millones de videos en instagram hay un montón de mentores como yo yo doy clases gratuitas todos los miércoles la información está la información está entonces es tratar de ver y de rebuscarnosla yo a lo largo de estos 13 años 15 ya ni sé cuántos años son que caminaba este mundo del marketing digital los primeros 10 años los hice sola o sea no habían tantas cosas como las que hay ahora y era intentar intentar y me salía mal y lo volví a intentar y probaba una estrategia y miraba lo que estaban haciendo los otros y lo aplicaba 10 años estos últimos 3 años yo dije ok está bien yo cambié nicho dejé de ser la que vendía indumentaria y me dediqué a ser la que te enseña a vender indumentaria entonces dije tengo 2 opciones 1 hago lo mismo que venía haciendo antes 10 años tratando de buscar mis metodologías lo logré número 2 acorto el tiempo le pago a alguien que me diga exactamente qué hacer cómo cuándo y dónde y así ya en estos 3 años he invertido más de no sé como 25 mil dólares con una capacitación otra capacitación un programa un curso y así aceleré mucho mi tiempo y ¿sabes? podés saber exactamente qué hacer cuándo cómo y dónde entonces tenemos dos opciones vender en Instagram repito es fácil ahora podés hacerlo con tu tiempo o sea aprender con tu tiempo o podés aprender con tu dinero ahí va a depender de la tolerancia que tenga uno y cuántas ganas tenga yo en la primera etapa no quise invertir yo dije si yo lo puedo encontrar gratis yo puedo intentar suelar y lo logré realmente sí logré tener un negocio exitoso con una muy buena facturación me tomó mucho tiempo ahora dije no tengo ganas de estar 10 años intentándolo de nuevo voy a contratar a alguien que me diga cómo hacerlo entonces vender en Instagram es fácil tenés que mostrarte tenés que mostrar lo que haces tenés que usar estrategias como todo en la vida pero se puede acá el tema está en lo que estás haciendo ¿te está trayendo algún mínimo resultado? porque algo que me pasaba a mí al principio cuando empecé mi cuenta de mentora al principio mis reels no tenían mucho alcance mis reels eran a 1000 1500 y así estuve como un año y medio más o menos no tenía tanto alcance pero cada reel que yo hacía me traía uno dos cinco seguidores tenía comentarios la gente me decía me encanta tu contenido me súper sirve es re útil y está bien no llegaba mucha gente pero sí tenía resultados sí funcionaba iba lento pero de a poquito iba entonces yo sabía que estaba yendo por el buen camino o sea simplemente era cuestión de tiempo porque ese es el otro problema con Instagram que la gente piensa que es todo automático y que como están estos reels de los gurús de cómo me hice viral en cómo gané 100.000 seguidores en dos horas todos piensan que así va a ser para todos y no no funciona yo hice más de 100 reels antes de que el primero se me haga viral y no hice reels hazlo loco no hice reels por hacer mis reels tenían estrategia y mis reels tenían resultados muy poquitos pero tenía resultados entonces eso me daba la seguridad de que estaba yendo por el buen camino entonces yo siempre les digo esto primero tené paciencia porque nada pasa de la noche a la mañana lo segundo de la misma manera por más que tengas paciencia durante 100 años si los pequeños reels que estás haciendo no funcionan o si el contenido que estás haciendo no atrae nada de nada de nada probablemente hay que revisar esa estrategia y ver cómo lo podemos mejorar para que con el tiempo y la constancia llegues al resultado que crees mencionaste dos cositas que me parecen bien interesantes la primera la voy a tocar por encimita para entonces discutir la segunda y la primera es la idea de de comprar comprar conocimiento el conocimiento existe está ahí está a tu alcance hay dos maneras de hacerlo o tienes tiempo o tienes dinero y yo prefiero invertir porque tiempo te va a coger lo que te costó a ti 10 años llegar a ese conocimiento o tienes tiempo o tienes dinero es algo que se va repitiendo en las entrevistas que voy haciendo y creo que es una constante que es interesante remarcarla que el conocimiento está ahí es cuestión de buscarlo aprender y oye si hay que pagar se paga siempre y cuando uno verdad pueda si no pues lo que tienes es tiempo y es a leer e investigar y a tu mismo hacerlo esa es la primera la segunda es estrategia y creo que la palabra estrategia se utiliza mucho en las redes sociales y es como se ha convertido en un kind of buzzword que es como que la palabra la vieja confiable es la palabra mágica para decir que yo sé lo que hago estrategia y hablaste un poquito de una estrategia que sí funciona una estrategia que no funciona si llevas dos años haciendo lo mismo y no te funciona obviamente está mal cómo tú creas una estrategia qué elementos tiene que tener qué cositas tiene que tener ahorita me mencionaste algo que me pareció interesante que yo hago esto para este tipo de personas de esta manera es como A más B es igual a C no estoy diciendo que las estrategias sean igual pero si tú me fueras a hablar un poquito de cómo tú montas una estrategia para probar testear y luego modificarla cómo se ve eso lo primero es que es verdad lo que vos decís todos los famosos gurús es como me duele el dedo gordo ah es porque no tenés estrategia me salió un granito en la frente ah porque no tenés una estrategia de contenido es como cualquier problema que tenés en tu vida es porque no tenés una estrategia de contenido sí 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 lo que es estrategia lo que es estrategia de contenido y contenido de valor son dos palabras que esos muchachos Instagram está lleno de esas palabras sí por favor total totalmente entonces vamos primero a entender qué es una estrategia vale y acá te doy un ejemplo cuando yo era chiquita siempre viste te dije al principio que yo siempre fui a estrategia cuando era chiquita mis amigas venían a mi casa y yo quería que se queden a dormir que nos queremos hacer el pijama party entonces ¿qué hacíamos? una estrategia yo les decía hagamos algo limpiemos toda la casa preparemos la comida y cuando mis papás vuelvan van a estar contentos y van a dejar que se queden eso es una estrategia es decir ¿qué quiero lograr? que mis amigas se queden a dormir ¿cómo lo puedo lograr? haciendo feliz a mis papás para que nos dejen ok ¿y cómo voy a hacer? ¿qué micro pasos voy a dar para que mis papás estén felices y las deje quedarse? entonces una estrategia es eso no es nada del otro mundo es simplemente decir ¿qué quiero lograr? y ¿cómo lo voy a lograr? entonces lo que veo en redes sociales es que todo el mundo hace cosas por hacer y quiero hacerme viral bueno ¿pero para qué querés ser viral? y no sé para ganar más seguidores bueno ¿y qué vas a hacer cuando ganes más seguidores? y no sé supongo que venderé más ah ok y si hoy mismo te llegan mil pedidos ¿tenés mercadería? ¿tenés envases para transportar esa mercadería? ¿tenés un sistema de ventas para no volverte loca contestando mil mensajes? y no entonces ¿para qué querés ser viral? ¿no? entonces una estrategia se basa en decir ok realísticamente ¿qué quiero lograr? y a partir de ahí volver para atrás y empezar a ver cuáles son esos pequeños pasos que tengo que dar para lograr ese objetivo quiero facturar 10 mil dólares al mes ok ¿qué necesito para facturar 10 mil dólares al mes? tener un sistema de ventas en donde la página web funcione bien sea linda sea atractiva y no sé qué ok listo ¿qué más necesito? atraer personas a esa página web listo ok ¿cómo hago que la gente venga a esa página web? y voy a crear X tipo de contenido listo creamos X tipo de contenido pero no se trata simplemente de ver un audio en tendencia ay voy a ir corriendo a hacer el audio en tendencia porque sí porque supuestamente es lo que hay que hacer eso es básicamente el crear contenido con estrategia hay muchos objetivos no existe un solo objetivo no existe solamente ser viral ser viral no te sirve para nada si no tenés toda la estructura que sostenga esa viralidad y creo que ese es el mayor problema de las redes sociales anhelamos la viralidad anhelamos el alcance y en realidad no sabemos para qué esto supuestamente es lo que tiene que pasar sí sí entonces me parece ajá un ejemplo muy simple no sé en qué momento escucharás esto pero actualmente hoy ahora si ves mis últimos cinco reels todos tienen dos mil visualizaciones tres mil cuatro mil y ok tengo cincuenta mil seguidores es que soy un fracaso no porque hoy mi estrategia no está en viralidad mi estrategia hoy es otra mi estrategia es convertir y para eso estoy haciendo videos que duran un minuto minuto y medio y que obviamente esos videos no se van a hacer virales pero el hecho de que no se hagan virales no significa que no los tengo que hacer porque mi objetivo es nutrir a mi comunidad y hablarles y que me conozcan y darles valor a través de lo que hablo entonces de nuevo hacerse viral no es el único objetivo llegar a diez mil seguidores no es el único objetivo tener millones de pedidos no es el único objetivo es simplemente organizar lo que queremos hacer y dar esos pequeños pasos sabiendo lo que tenemos que hacer genial Ani me encantó es brutal y me recuerda que tuvo una entrevista hace un tiempito atrás creo que bueno es con Francisco el que le interese la puede buscar que él me contaba lo mismo me contó que que se fue viral y que no estaba listo para irse viral ¿sabes? él subió buen contenido por mucho tiempo él me decía un buen día él me decía yo me levantaba con seis mil siete mil seguidores nuevos en un día y era tanta las personas y tanto los nuevos clientes el inbox todo lleno de personas que querían que él me decía llegó un momento que yo tuve que decidir por hacer lo que es lógico que en ese sentido era más clientes atender a los clientes pero entonces estuvo dos meses atendiendo nuevos clientes y dejó por un lado las redes sociales y entonces me dijo ¿y qué pasa? que cuando regresa a las redes sociales después de dos meses de no subir el contenido entonces ahora las redes sociales estaban aplastadas so es un poquito esa 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 temática de lo que tú dices todos queremos irnos virales pero quizás no estamos ready para irnos virales ¿qué significa irse viral? y de hecho también ser viral sin una estrategia de contención para todas esas personas es lo peor que te puede pasar o sea eso que te lleguen miles 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 de seguidores son personas que ni siquiera entran a tu perfil ven un reel que tiene 20.000 reproducciones y le dan seguir pero ni siquiera se meten a tu perfil entonces cuando subís un reel nuevo se olvidaron de vos Instagram no te muestra porque ellos nunca interactuaron con tu cuenta y son seguidores que jamás te vieron no saben ni quiénes son o sea eso no te sirve para nada entonces yo siempre les digo antes de desear antes de desear ser viral les recomiendo que tengan su cuenta optimizada su perfil optimizado que tengan su oferta de productos su oferta de servicios lista para que la persona nueva que llegue a un camino muy lógico y sepa exactamente cómo contratarte cómo comprarte que no tenga millones de preguntas que todo esté a lo más ¿cómo se dice? lo más a la vista ahí está que todo esté lo más a la vista posible porque eso también suele pasar subís el producto sí, muy lindo pero cuánto vale qué medidas tienen qué color lo tenés entonces ahí es tiempo que vos perdés porque tenés que estar estarle contestando a cada una persona una por una entonces si vos tenés una página súper optimizada con toda la información a la vista siempre van a haber personas que pregunten porque sí pero eso lo reducimos exacto ahorita hablaste de metas para tu negocio creo que las metas son importantes y muchas veces empezamos un negocio y no nos sentamos a pensar qué es lo que queremos yo sé que mientras pasa el tiempo y el negocio va creciendo las metas son diferentes pero de repente ¿qué tú pensarías que son unas metas reales cuando uno está empezando? ¿qué tipo de metas uno debería tener a la hora de crear contenido o de vender un producto? porque yo yo personalmente soy fanático de small achievable goals que son metas pequeñas alcanzables porque no es lo mismo yo decir déjame ver como que cojo de ejemplo no es lo mismo yo decir voy a tener qué sé yo dos mil seguidores en youtube en un año a yo decir que puede que no sea real a yo decir voy a subir una entrevista toda la semana que es real y es alcanzable para un negocio que de repente está empezando y bajo lo que tú has visto que pueden ser metas reales a la hora de proponérselas a un negocio lo primero que me encantó lo que dijiste es las metas y los objetivos que tenemos tienen que depender de nosotros no pueden depender del otro por ejemplo llegar a 10 mil seguidores no hay forma de saber si los otros me van a querer seguir o no alcanzar 2000 seguidores de youtube y no podés saberlo porque no vas a prenderle una velita a alguien para que embruje a la gente y te la traiga correcto sí que podés hacer es ponerte metas que vos puedas cumplir como dijiste hacer un contenido por semana invertir en una capacitación por mes o por semestre o por año que me ayude con distintos aspectos de mi negocio esas son metas más alcanzables porque dependen 100% de mi tener más ventas no depende 100% de mi es verdad que si podemos aspirar a llegar a 5k 10k o lo que quieras está bien está bueno tenerlo en mente pero las metas tienen que ser en cuanto a los pasos que voy a dar yo que puedo medir yo para lograr ese resultado entonces para hacer como una lo básico que un emprendedor tiene que aspirar o pequeñas metas tiene que lograr primero obviamente venderla a sus primeros clientes tener sus primeros 5 clientes el segundo la segunda meta tiene que ser obtener la mayor cantidad de testimonios posibles porque nadie le compra a alguien que no confía nadie le compra a alguien en quien no confía entonces estos primeros 5 clientes pueden ser clientes a los que les hayas hecho un 80% descuento porque no importa o regalárselos o sortearlo lo importante es tener ese testimonio y con esos testimonios empezar a jugar en el contenido que vamos a crear para poder generar confianza posicionar nuestra marca o nuestro producto y empezar a vender más eso creo que son como los dos micro objetivos principales me parece genial y voy a volver a decir algo que dijiste los primeros 5 clientes no importan lo que necesita es el el testimonio el testimonio háblame de eso cuál es el poder del testimonio y cómo yo utilizo el testimonio a mi favor o sea porque si si realmente los primeros 5 clientes están a un 80 un 90% de descuento eso es pérdida o sea tú estás perdiendo en ese cliente cómo esa pérdida genera un valor por el testimonio háblame un poquito de eso sí al principio tenemos que entender que vamos a tener pérdida entonces la idea de voy a renunciar a mi trabajo para ser el emprendedor millonario no existe en general va a tener que hacer las dos cosas a la par por un tiempo vamos a tener un buen ahorro que te permita vivir hasta que el negocio empiece a dar correcto al principio estamos regalando nuestro trabajo no un año pero sí los primeros 5 o 10 para que la gente entienda que nuestro producto sí sirve sí está bueno sí funciona o al contrario quizás esos 5 clientes te dicen tu producto es lo peor que me pasó en la vida y está bueno porque imagínate que invertiste un montón te llenaste esto y era horrible o te grabaste todo un curso de 10 horas y después te dicen no estuvo horrible entonces esos primeros clientes nos van a servir para se va a taer la risa esos primeros clientes nos van a servir para ubicarnos y decir está bien o no está bien volvemos para atrás o seguimos para adelante entonces los testimonios funcionan súper bien y son nuestra prueba social que es esto de prueba social es pensemos en cuando queremos salir a tomar algo en algún bar a cuál bar vamos al bar que está lleno o al bar que está vacío vamos al bar que está lleno porque nuestra mente nos dice si este está lleno es por algo debe estar bueno si el otro está vacío no tiene onda quizás la comida no es linda o la atención no es buena en general suele ser al revés en donde hay más gente que te atienden peor pero nuestro cerebro va al que está lleno lo mismo pasa con los testimonios y a mí me pasó cuando empecé con las asesorías yo había ayudado mucha gente a lo largo de toda mi carrera como dueña de negocio había ayudado mucha gente porque todos mis clientes me decían ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace un reel? ¿cómo se hace? pero yo ayudaba a la gente cuando pasé a ser mentora digo bueno a ver cómo empezamos y una amiga me dijo tenés que arrancar ya ya mismo arrancás y yo pero es que me da miedo bueno me dice yo te voy a pagar tu primera mentoría me pagó una mentoría una excelente amiga me pagó esa mentoría aunque yo le dije no, no, no sé cuánto cobrarte no, no, no esto estoy hablando incluso las primeras semanas y después me mandó su testimonio yo subí su testimonio y de ahí me salieron cinco preguntas ah, ni yo también quiero saber cómo hago para lograr eso ok, ok y salió de ahí y después de eso tuve mis primeras entrevistas o mis primeras ventas digamos las cobraba 20 dólares o sea literalmente era este ejercicio de ver qué piensa la gente y cada mentoría que hacía fotito la subía a Instagram subía la devolución del cliente y así la gente empezó a confiar en mí y obviamente hoy nos cobró 20 dólares y la gente sigue confiando en mí y me sigue comprando me sigue eligiendo porque hice las bases y no no esperé de un día para el otro ser la mentora del año sino que fui pasito a pasito mostrando y generando credibilidad en la gente ¿qué tiene que tener un buen testimonio? o sea ¿qué elemento debería tener un testimonio para que haga o genere una venta? para que una persona lo lea y diga eso es exactamente lo que yo quiero yo quiero de eso un testimonio tiene que tener cómo estaba antes la persona y cómo está ahora eso es lo básico y lo principal y mientras más acercado a la realidad esté ese antes y esa ahora a lo que tu cliente quiere va a ser mejor para vender ejemplo no sé yo antes vivía en Argentina y ahora que estoy en Estados Unidos me siento mucho mejor si vos no vivís en Argentina o jamás soñaste con ir a Estados Unidos y ese testimonio no te va a servir porque no conecta con vos pero suponete a alguien que te diga yo antes tenía mi página web súper mal no vendía nada la gente se quejaba de mis diseños ahí alguien que está viendo ese testimonio y que le pasa cualquiera de esas tres cosas va a decir a mí también me pasa a mí también y si tenés un después que esa misma que las personas quieren como pero ahora vendo un montón me siento feliz con mi página si eso es lo que yo quiero ese testimonio me va a llegar al corazón y te voy a decir take my money ok so el testimonio lo que hace es venderte la transformación que es lo que es el valor que tú le puedes aportar a ese posible cliente yes ok marketing digital para emprendedoras vamos a hablar de eso ¿por qué para emprendedoras? ¿dónde? ¿qué? ¿cuál es la razón por la que decidiste niche down hasta hasta el género en este sentido? tiene que ver con algo yo siempre le digo ¿cómo? ¿cómo? no, que dices tienes que ver y yo con diferenciarte sí sí, sí, sí siempre le digo que la persona que le vende a todo el mundo no le vende a nadie a nadie sí yo estoy yo pienso igual es muy importante tener un un nicho tener un un segmento del mercado tener una persona o atacar un problema puntual y eso va a hacer que la persona sienta que le estás hablando a ella si yo digo todos los que tengan problemas vengan y problemas con qué problemas en dónde problemas cuándo problemas para qué en cambio si yo digo todos los que tengan problemas para hacer deals y vender vengan ahí fíjate que bajó un montón y si justo eso te está pasando a vos vas a decir a mí a mí me pasa eso sí entonces por eso es muy importante niche down y en mi caso yo en realidad me empezaron a seguir muchas emprendedoras empecé a trabajar con muchas emprendedoras el 90% de mis clientas eran emprendedoras y dije listo quedamos en emprendedoras ahora esto no quiere decir que a los hombres me dan miedo o que mi programa tiene códigos secretos para mujeres no obviamente no mi programa sirve para mujeres para hombres de hecho hay hombres en la academia pero yo le hablo a una mujer porque quiero traer más mujeres entonces eso es otro de los miedos que tienen cuando les digo achicate no pero qué voy a hacer con este qué voy a hacer con el otro le seguís vendiendo pero llamá a la persona que vos querés llamar correcto tu instagram tiene un hook que me parece que es muy bueno duplicar tus ventas sin pagar publicidad vamos a hablar de eso bien cómo 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 tú haces eso cómo tú le como un cliente un posible cliente lo ayudas a duplicar sus ventas sin pagar publicidad bien primero que nada no tengo nada en contra de pagar publicidad me parece que es algo súper útil y que con una estrategia combinado con una buena estrategia funciona muy bien ahora qué es lo que suele pasar y qué es lo que veo muy seguido emprendedoras que no saben hacer contenido no tienen una biografía clara no tienen su página bien en orden pero quieren vender más entonces qué hacen pagan publicidad pagan publicidad la gente llega a su cuenta no encuentra nada útil no venden pierden dinero entonces justo la esta semana hice un video en vivo hablando sobre eso puntualmente ok y es algo que a ver de nuevo la publicidad funciona pero yo he comprobado que sin pagar publicidad puedes vender mucho de hecho todas mis alumnas yo tengo un programa que se llama DeepMass todas mis alumnas de DeepMass están alcanzando 5.000 dólares 8.000 dólares mensuales sin pagar publicidad solamente sabiendo qué es lo que hay que hacer sabiendo qué hay que comunicar para lograr cada objetivo de venta o cada objetivo en general sabiendo que hacerse viral no es lo más importante tener miles de seguidores no es lo más importante justo la semana pasada festejamos con una de ellas que en un día vendió 800 dólares sin pagar publicidad y teniendo 200 seguidores entonces los seguidores no son lo más importante lo importante es saber comunicar y saber comunicar se logra sabiendo tu diferencial teniendo en claro qué productos vendes cómo para qué por qué para quién y con la estrategia de contenido bueno Ana vamos a hablar un poquito de 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 tus servicios vamos a hablar de de qué tipo de servicios tú ofreces si alguien quiere contactarte si alguien quiere vio esta entrevista y dice mira me interesa quiero trabajar con Ana qué tipo de servicios tú ofreces qué transformación estás vendiendo háblame un poquito de de eso bien yo tengo dos servicios actualmente uno es una membresía se paga todos los meses en donde les enseño todo de Instagram de redes sociales de ventas todo desde cero para alguien que necesita mejorar un poco lo que tiene o que no sabe nada o que tiene una base pero quiere mejorar es la base y ahí tenés todo tenés cómo editar Reels cómo usar Canva cómo cómo hacer Reels cómo hacer Canva bueno estoy repitiendo perdón de nuevo de nuevo acá tenés cómo hacer Reels cómo editar con Canva cómo editar videos con el celular todo 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 desde cero desde alguien que recién está empezando o que lo vine haciendo hace mucho pero quiere saber por qué no me está funcionando todo eso está en la academia que es mi membresía y después tengo un programa más personalizado en donde trabajo con emprendedoras que ya saben crear contenido pero quieren elevar y quieren potenciar lo bien que están haciendo acá trabajo con emprendedoras que tienen más de 100.000 seguidores y no venden ¿por qué no venden? y porque se enfocaron en crear contenido y son excelentes creadoras de contenido pero no venden o trabajo también con emprendedoras que tienen muy poquitos seguidores y su contenido es muy bueno pero no les llega a nadie pero su contenido es bueno saben qué hacer solamente está en esa etapa de necesito tiempo entonces tengo ese programa que es más avanzado y ahí vamos a full ahí sí vamos a full con millones de estrategias si haces esto vas a lograr esto seguí este caminito y este programa van acompañadas de mí en este programa van acompañadas por mí en todo ese proceso así que esos son los dos programas si hay alguien que está empezando puede empezar con la academia y si hay alguien que ya está en un nivel que se siente que ok ya domino las redes pero necesito meterle más power quiero facturar 5.000 dólares 10.000 dólares me escribís y lo charlamos super super como esta pregunta es un poquito básica y creo que todo el mundo la hace pero como como te ves de aquí a 5 años 6 años que tipo de negocio te gustaría tener o que tipo de que tipo de crecimiento tú aspiras de aquí a unos 5 6 años yo quiero impactar a todas las emprendedoras que pueda para que no tengan que pasar por esto que pasé yo de estar 10 años dando vuelta para descubrir la clave y recibir más mensajitos a mí me llena de alegría cada vez que veo un mensajito de Ani no sabes acabo de facturar por primera vez en mi vida 5.000 dólares quiero ser una creadora una máquina de de empresarias ese es mi objetivo ser una máquina de empresarias y que muchas mujeres puedan pasar por mi transformación y tener resultados a mí eso no sé yo algo que no quiero es crear un cursito y que la gente lo compre y que si tiene resultados bien y si no no yo quiero que toda la gente que pase por mis capacitaciones se vaya con un cambio ese es mi objetivo super super me encanta bueno Ani muchísimas gracias por tu tiempo yo la pasé muy bien aprendí un montón tengo mira tengo un montón de notas listo para ponerlas todas en práctica cómo te conseguimos en las redes sociales bueno me encuentro en instagram como its.anyrao con ese mismo nombre estoy en instagram pinterest youtube tiktok todo es its.anyrao super bueno Ani muchas thank you muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.